La encuesta en la computadora les va a parecer de manera similar a como está en papel. No deben salirse de cada sección mientras se esté llenando la encuesta, porque pueden no guardarse los datos que ustedes se salven. Si se confundieron en alguna parte, ya pasaron de sección, tienen que esperar a que terminen de ingresarla y se la dan a alguno de los encargados para que la editen y le dicen cuál fue el error. Si alguno de los datos no se encuentra en la boleta física, deben preguntarle a alguno de los otros qué se debe colocar para que deje ingresarlo. Si no se completan algunos de los campos obligatorios, no los va a dejar completar la encuesta. Ahorita les voy a explicar cómo deben ingresarla y luego les vamos a pasar una boleta y vamos a ganar una todos juntos. Para ingresar una boleta tienen que presionar en el botón que aparece arriba, que dice Nueva, debajo de boletas ingresadas. Pero todavía no. Todavía no. Solo le dieron clic a Nueva, ahí quédense, no vayan a seguir. Entonces, de ahí les van a aparecer los primeros datos que aparecen en el cabezado de la boleta física.